¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos, Multiverso. Bienvenidos a un directo más de este modo carrera con el Leipzig. Y hoy, hoy, queridos amigos, llega el momento de la Champions, el momento de la verdad. Vamos a jugar el partido de vuelta de octavos de final contra el Atlético de Madrid. Veremos si conseguimos pasar de esta ronda. De momento, nuestro límite en esta serie. Y de verdad, de verdad, yo sí tengo ganas. Yo quiero pasar esta ronda, quiero llegar a los cuartos de final como mínimo. Y creo que podemos conseguirlo. Venga, ahora predicciones. Tranquilla, tranquilla, Jordi. Ahora predicciones. Ahora la predicción, ¿vale? Para este partido tan importante. Seguramente el más importante del día de hoy. A menos que pasemos la eliminatoria. Y entonces ya, pues, el más importante pasa a ser el de cuartos. Venimos de una racha realmente positiva. ¿Vale? Si empezamos a tirar para atrás, a tirar para atrás, a tirar para atrás y vemos resultados. Venimos de ganar prácticamente todo desde que perdimos contra el Bayern ese 20 de noviembre. Victorias aquí. 7-0. Pasando rondas en Copa. Ganando al Barça. 4-0. 4-0. 0-3 al Leverkusen. Otro 3-0 al Leverkusen. Otro 4-0. Otros 4 goles en Copa. 6-5. 3 al Mochegladbach. Y ese empate contra el Atlético de Madrid. Pero 6-0 contra el Augsburgo. Y en el último partido que tuvimos en el episodio anterior, ganamos 2-0 al Bayern. El Bayern, que es el último equipo que nos había ganado en la temporada. Y ese empate contra el Atlético, la verdad es que fue un empate injusto. Fue un empate muy injusto. ¿Vale? Es así. Merecimos ganar el partido, pero no lo conseguimos. La Champions, pues tiene esas cosas. Champions es la competición más bonita y más difícil del mundo. Y hoy vamos a enfrentarnos a la Atlético de Madrid contra el que fuimos superiores. Pero es que puede que ese partido de vuelta no tenga nada que ver con el de ida. Puede que esta vez el Atlético sea superior y me gane. Y que se acabe nuestro sueño europeo aquí. Espero que no. Espero que al menos consigamos avanzar una ronda más. Y para eso necesitaremos que Vinicius esté a tope. Que Mbappé esté a tope. De Ligt, Gravenberg. Donnarumma en la portería, que también esté fino. Necesitamos a todos para conseguir eliminar al Atlético de Madrid. Va a ser lo primero que intentemos en el día de hoy. Primero la rueda de prensa. ¿Me he metido sin querer? No. Primero la rueda de prensa. Vamos a animar a los jugadores. Tenemos que venir motivados. Y ahora os pongo la predicción. Ya podréis apostar. Y veremos qué pasa. ¿Crees que la ventaja de jugar en casa os puede dar el pase a la eliminatoria? Sí, creo que sí. En el último partido, si hicisteis con una victoria clara, ¿crees que afectará a los ánimos del Atlético de Madrid? Bueno, venimos a ganar al Bayern, ¿eh? Y en una racha que ya habéis visto, sin perder desde el 20 de noviembre, con apenas un empate contra el Atlético de Madrid en el partido de ida. ¿Habéis tenido unas actuaciones impresionantes últimamente? ¿Puede el equipo mantener este nivel? No lo dudo. Podemos mantener el nivel. Podemos subir el nivel. Podemos eliminar al Atlético y podemos llegar a cuartos de final. O al menos eso espero. Vamos a ir poniendo la predicción. Vamos poniendo la predicción. RB Leicic. RB Leicic, Atlético de Madrid, ¿vale? Teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta que venimos un empate a uno... Vamos a hacer la predicción para la clasificación. Para ver quién se clasifica. Es decir, el empate a cero me clasifica a mí. Pero el 2-2 clasifica al Atlético. ¿Vale? Vamos a apostar. Ya que venimos a un empate, vamos a apostar a la clasificación. Aclarado esto, que no quiero dudas después. He apostado a la clasificación. Y a ver qué hacemos. Y a ver qué hacemos. Lo de Carvajal... Lo de Carvajal... Bueno, el que estuviese ayer viendo el chiringuito del estrecho, ¿no? Reaccionando aquí al partido. Yo ya comenté la situación de Carvajal. A mí me parece que... Que Carvajal tiene mucha culpa de... De esta acumulación de lesiones que está teniendo. Y estas recaídas continuas. Por la intensidad que mete en el primer partido después de recuperarse. Yo creo que no. Que no es lo que debe hacer. 4.000 al Leipzig. Bueno, bueno, bueno. Apostamos fuertes, ¿eh? Apostamos fuertes. Pues fuertes vamos a ir al partido. A ver, el Atlético. ¿Con qué sale? Sale con los black en portería. Arias Jiménez. Joe Gómez. Lodi. Correa, coque, saúl, lemar. Arriba. Calver, Lewin. ¿Iñaki Williams? Diría que sí. Bueno, no estoy viendo el nombre, pero... De Williams. Sí, supongo que será Iñaki. Nosotros, pues con nuestro once de gala. Nuestro once de gala aquí en el Leipzig, en el multiverso. Y pensando en conseguir esa victoria, tío. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar este partido. El 0-0 nos clasifica, ¿eh? Si no encajamos, estaremos en cuartos. ¿Vale? Las cuentas son fáciles. Sencillas. Pero hombre, estaría bien marcar algún gol y... Y ganar el partido. Para asegurar. Porque además, un gol hace que ya el Atlético necesite dos. Eso nos vendría bien. Delix con Vinicius dentro del área. Va a perder Vinicius. Acaba de empezar esto. Acaba de empezar esto. No hay que preocuparse. Buena recuperación ahí de Alexander-Arnold. La juega Delix por dentro. Con Mbappé. Mbappé que se la lleva a Mbappé. El centro atrás... No ha sido demasiado bueno, ¿eh? Estaba Vinicius solo, tío. Creo que se equivoca Mbappé. Insiste. Insiste Mbappé. Mbappé acaba perdiendo la frontal. Momento posesión. Llegadas. Pero no ocasiones. Para Vinicius lo va a cortar. Tren con Mbappé. Balón para Vinicius. Vinicius con Valverde. Y Fer Valverde. Que marca el primer gol del partido. Nos pone por delante el uruguayo. Y... Ojo, eh. Ojo, amigos. Queda partido, eh. Queda partido. Se puede complicar esto. Pero el inicio... El inicio es bueno, eh. El inicio es de tener metido ahí a Atlético. Y ahora parece que va a poder salir, eh. Parece que va a poder salir a Atlético. Es una ocasión en la que va a poder salir. En la que está combinando... ¡Nadie le sale al paso, por favor! ¡Nadie le sale a Saúl! ¿Qué hacéis? Bueno, no sé qué hace. No le ha entrado a nadie, tío. Primer balón. ¿Qué ha jugado al Atlético? Con posesión. Con posesión un rato. Y... Y ha acabado en gol. O sea, va a ir tirando solo. Vale, 1-1. Esto es un problema. Esto es un problema. Porque si el Atlético marca un segundo gol, ya yo tengo que meter tres. Y... Y no. Y no estamos para meter tres, eh. Ahora mismo necesitamos el segundo gol. Porque el 1-1 nos manda la prórroga. Y no quiero... No quiero prórroga. Pero vaya golito de Saúl, eh. Mira, Atlético, tío. Si no está haciendo nada. No está haciendo nada el Atlético de Madrid. Ha llegado una vez. Ha pasado una vez de su campo. Ha pasado una vez de su campo, tío. Mira, mira, mira. Si es que no llegan, no llegan. No hacen nada. No son capaces de hacer nada. Estamos siendo claramente superiores. A P ese balón para tren no va a llegar. Ha sacado Black. Y aquí veis datos. Datos. 72% de posesión de balón. El Atlético ha tirado una vez que ha pasado de su campo. Pero ha marcado Saúl. Por segunda parte. Hay que marcar gol. Hay que marcar gol. Porque como no metamos en una prórroga... Prórroga, la prórroga es jodida, eh. La prórroga es jodida porque sigue contando como doble el gol del Atlético. Así que la prórroga es jodida. Ojo que juega el Atlético, eh. Juega el Atlético. Pasa por segunda vez de su campo. Vale, tapamos bien el tiro. Sigue la jugada al rebote. Vale, volvemos a tapar. Ahora desde atrás. Tío, estábamos presionando muy bien. No estábamos dejando salir al Atlético. Pero cada vez que sale, son problemas, eh. Ahí pierde el emarajo. El balón largo para Vinicius. No va a poder hacer nada. Ha sido falta. Ha sido falta. La va a poner en Mbappé. Mbappé, nada. Mbappé la cambia ahora para Valverde. Es Camavinga con Mbappé. Mbappé deja para Valverde. Valverde no consigue tirar. No consigue tirar. Y ojo a la espalda de Camavinga, eh. Ojo a la espalda de Camavinga. Ataca al Atlético. Ataca al Atlético. Que nos hemos recompuesto. Recupera, de hecho, Camavinga. Este es el balón para Vinicius. Juega de Lid. Con Mbappé se ha equivocado de Lid. 171 de partido. No se para el juego. En este momento cambios. Nada. Balón del Atlético. El centro de gol. No han hecho nada, tío. No han hecho nada, tío. He eliminado. No han hecho nada. No han hecho nada, tío. No han hecho nada. No han hecho nada, tío. No han hecho nada, tío. No han hecho nada en toda... Pero es que en toda la eliminatoria. Es que no han hecho nada en toda la eliminatoria. No han hecho nada. No han hecho nada, tío. No han hecho nada, tío. Quedan 20 minutos, más o menos. Un poco menos. Y tenemos que marcar dos goles. Jago, dejo a los extremos arriba. Voy a dejar a los extremos arriba, pero... 15 minutos. 15 minutos para remontar a un Atlético de Madrid que ha tirado tres tiros en la eliminatoria y ha marcado tres goles. Y no hay más. Y esos son los datos. O Jago Félix. Jago Félix, el centro. Gol de... Cucurella. Gol de Cucurella. Vale, pues mira. Pues si teníamos... Si queríamos tener alguna opción, era con esto, eh. Si queríamos tener alguna opción, era con este gol. Nada más encajar el 2-1. El 1-2, perdón. Empatamos el partido. 2-2. Quedan 10 minutos. En 10 minutos necesitamos un gol para eliminar al Atlético de Madrid. Mbappé. Valor largo para Valverde. Dentro del área Valverde. No. Tienen que salir. Tienen que salir. Le defienden bien. Cabo Vinga juega con Trent. Trent que se mueve. Valor para Jago Félix. Este con... Así que es el 19. Era Rodrigo. Acabada la defensa. Se nos va el tiempo, eh, Rodrigo. Eh... Mbappé. Mbappé. Jugando con Valverde. ¡Valverde! ¿Qué haces? Valverde, Valverde. Tío, gírate y dira. Valverde. Valverde. Cabo Vinga, Jago Félix. Se ha acabado el tiempo, se ha acabado el tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Mira, he hecho el gol. He intentado marcar. Mira, la jugada estaba perdida. El partido estaba perdido. Y... A ver, si hubiese querido marcar, habría marcado, ¿vale? Si hubiese querido marcar, habría marcado. Por eso he intentado hacer un gol así espectacular. Levantando el balón y enganchando la golega. Ha salido afuera. Hemos perdido. Me va a eliminar el Atlético de Madrid por goles visitantes. Y me va a eliminar con una oportunidad de gol en este partido. Y tirando tres tiros en toda la eliminatoria. Pues nada, pues volvemos a hacer el pecho frío en Europa. Una oportunidad de dos goles. Porque ha habido un tiro que no era probable que marcase. Ha habido... Quiero que ha sido el segundo gol. El segundo gol no era probable que marcase en esa jugada. No era una jugada con... No era una jugada con... No era una buena ocasión de gol. No era una buena ocasión de gol. No era una buena ocasión de gol y por eso no se cuenta como oportunidad. El Atlético de Madrid que me elimina. Vaya dos eliminaciones llevamos en esta serie. Vaya dos eliminaciones llevamos en esta serie. Porque la del año pasado del Ajax fue igual. Fue por los goles visitantes. Es que llevamos dos eliminaciones por goles visitantes, tío. Nos eliminó el Ajax con goles visitantes y nos elimina ahora el Atlético de Madrid. De esta manera, tío. Nos elimina de esta manera tirando... Teniendo dos oportunidades en toda la eliminatoria. Nos va a eliminar el Atlético de Madrid. Que si no me equivoco nos marcó en la última jugada del partido de ida o algo así. Es que... Tío. Cómo se nos ha atravesado la Champions, eh. Joder, la Champions. Champions, tío, la Champions. Cómo se nos ha ido, tío. Cómo se nos ha ido la Champions, tío. Una pena. Una pena, pero es que yo no puedo hacer más, de verdad. Hemos empatado los dos partidos contra el Atlético. Me han hecho tres goles en dos oportunidades. Yo no puedo hacer más, tío. No puedo hacer más, de verdad. No puedo hacer más. No puedo hacer más. No puedo hacer más, tío. Y somos seguramente mejores que el Atlético. Hemos sido claramente mejores que el Atlético tanto en la ida como en la vuelta. Y ni a más. Hemos sido capaces de eliminarlos. En fin, toca seguir con la temporada. Y de hecho... Bueno, vamos a mirar lo de la Copa. Porque no sé qué pasa con la Copa. Pero puede ser que acabemos hoy la temporada. Puede ser que acabemos hoy la temporada. Porque si no hay Champions... Si no hay más Champions, al final quedan... Diría que son nueve partidos de Liga. Diría que quedan nueve partidos de Liga más la Copa. Son dos. Aquí cuatro, seis. Tres, nueve. Efectivamente quedan nueve partidos de Liga. Más la Copa, que diría que como mucho son dos. Así que hoy... Queridos amigos, vamos a acabar la temporada. No esperaba hoy que fuese el final de temporada. Porque esperaba eliminar al Atlético. Pero va a ser el final de temporada. Hoy terminamos la temporada con el Icy. Es como se ha dado. Es como se ha dado. Hay jugadores cansados. Pero mira, tío. Después de lo del Atlético... Es que paso mucho de hacer cambios. Vamos al partido. Contra la Unión Berlín. La Champions está complicando en el multiverso. Está complicando. Está complicando la temporada pasada del Ajax. Esta temporada que somos mucho mejor equipo. Nos eliminan de esta manera el Atlético de Madrid. Ya tenemos objetivo para la tercera temporada. Tenemos objetivo clarísimo para la tercera temporada. La Champions. Champions. Y mientras tanto, pues habrá que terminar esta temporada. Y habrá que ganar esta liga. Ojo. Habrá que ganar esta liga. Y si puede ser la Copa, pues perfecto. Puede ser la Copa también. Perfecto. La Copa lo que digo. Que no sé... No sé qué pasa con la Copa. Eliminarme no me han eliminado. Así que en algún momento aparecerá la próxima eliminatoria. A ver, el mensaje de Santi. La idea que se me ocurrió para la gala espectral es que los presentadores sean los del chiringuito del estrecho. Y además que las votaciones sean a través de una página de Google para que no se pueda votar dos veces. Mira, para el tema de la gala espectral, seguramente lo que haréis será preparar un formulario. ¿Vale? Un formulario con todos los premios. Y que ahí cada uno vote sus tres cosas preferidas para cada categoría. Por ejemplo, el jugador revelación. O sea, pues que cada uno de vosotros me diga tres jugadores. ¿Vale? Entonces, después para la gala, digamos que habría tres nominados. ¿Vale? Y en la gala desvelaríamos quién es el ganador. ¿Vale? Yo creo que lo vamos a llevar así. Y sí, el tema de que los presentadores sean los del chiringuito del estrecho, ya lo tenía yo pensado. Ya lo tenía yo pensado que, sin duda, cuando llegue el momento de la gala estarán conmigo. Están conmigo. La que acaba de fallar, Fede Valverde. Mira, por lo menos lo ha metido en el partido importante que era contra el Atlético. O sea, aunque no haya servido, pero por lo menos lo ha metido en el momento importante. Eso sí, ¿un gol ya o qué? Gracias. Gol de Mbappé. Vinny, a ver, Vinny ha bajado un poco, pero es que era imposible mantener el ritmo de la primera vuelta. Sí, lo ha redactado un poco así, regular, pero bueno. Se ha entendido, se ha entendido lo que querías comentar. A darle, vamos al comando al Atlético. Por mucho que haga, no ganará. Bueno, pero aquí hemos ganado mucho. Nos habrán eliminado en esta Champions, pero, joder, aquí hemos ganado mucho. Aquí hemos ganado mucho y seguiremos ganando mucho. Y no descartemos, pues, no sé, un asalto a la Champions en la tercera temporada del multiverso. Tercera y quizá última, ya veremos. Ya veremos, según vaya la serie, veremos si la tercera es la última. Pero, pero sí, claramente ha cambiado. Es que ha cambiado todo, es que va a cambiar incluso el título del directo. No es el momento de la Champions, porque la Champions ha acabado. Es el final de temporada. Final de temporada 2022. Es que es el final de temporada 2022. Es que el hecho de que no se haya eliminado el Atlético en octavos, cambia completamente el directo. Que, por cierto, lo tenía aquí puesto en categoría FIFA 21. Ahora sí. ¡Oh, Bellingham! Pues, Bellingham, mira, pues ahí va de titular. Al final, lo sé, pararnos a pensar en quién ha fallado los goles. No sé, sé que el Atlético ha metido dos goles. Ha metido uno. Eh, Saúl, que ha entrado a tirar solo. Y el otro ha sido un central primer palo. Que el primer palo era de Bellingham en esa jugada, pero... ¿Ha fallado Bellingham? Quizá, quizá ha fallado Bellingham. ¿Habría fallado Zala? Sí. Sí, seguro. Si la tercera temporada ganas triplete, GG multiverso. Eh... Veremos. No sé si... Claro, es que yo tampoco puedo alargar las series hasta cumplir objetivos deportivos, ¿no? Creo que tampoco es eso, ¿no? No puedo depender de los objetivos que consiga dentro del juego donde se puede ganar. O se puede perder, porque se pierde mucho más de lo que se gana. Entonces... No sé si alargaré la serie hasta que ganara Champions. La Superliga es otro rollo. La Superliga es otro rollo porque al final el objetivo de la Superliga sí es ganar la Liga. Pero aquí, bueno, aquí era un poco ver el tema de los cambios de posición y tal. Si no ganas en la Champions de la tercera temporada, quizá acabe también la serie. Quizá también acabe la serie. No lo sé, ya veremos, ya veremos. Pero el multiverso es una serie que me ha gustado y que me está gustando bastante. Lo que pasa es que se me empieza a hacer pesado, ¿no? Ya... Novedad. Hace falta un poco de novedad. No, yo creo que hace falta un poco de novedad. Que tampoco hay que estancarse mucho, ¿no? Bueno, tres temporadas. Yo creo que tres temporadas es un ciclo muy bueno. Incluso dos, ¿eh? Incluso dos. Pero con el multiverso vamos a hacerlo en la tercera, sí o sí. Pero incluso dos temporadas ya es un ciclo bueno, ¿no? Con el Inter, dos temporadas. Ahí una serie interesante. Con el Chelsea, dos temporadas. Una serie interesante. Arsenal, dos temporadas. Yo creo que ese es el ciclo. No hay que hacerlo muy largo tampoco. Bueno, Vinicius está... A seco. Tampoco ha tenido ocasiones. No es que esté teniendo ocasiones y la falla. Sino que directamente no está teniendo ocasiones. Y eso es más problema de equipo que del propio Vinicius. Bueno, va a salir un poco mecano en este partido. Va a salir el líder Marco Curella. Va a salir... Soa o Félix. Rodrigo esta vez. Pero ahora en el banquillo. Es un partido que de todas formas está ya... Más que sentenciado con este... Pero a tres. Para FIFA 22 estarás otro universo. O ya sería quemar un rollo pasado. Mira, tengo que mirar una cosa que no sé si se puede hacer. Que es el tema de bajar la edad de los jugadores. Tengo que mirar eso. Tengo que investigar un poco el tema de... Si alguien lo sabe, que lo dejen echar. Porque creo que hace años se podía hacer... No sé si a día de hoy se puede hacer el tema de... Bajar la edad de los jugadores. Porque, imaginaos. Un multiverso. Pero en vez de coger a Jóvenes Promesas... Cogemos a Cristiano. Cogemos a Messi. Ramos. Lewandowski. Modric. Cross. Imaginaos. En vez de un multiverso con Jóvenes Promesas... Con jugadores así. No sé si se puede... No sé si se puede bajar la edad. Sé que antes se podía. Pero, no sé, como... Hacen cosas muy raras los de EA. No sé si a día de hoy... Se puede bajar la edad de los jugadores. Antes de iniciar el modo carrera. Si se puede hacer... Imaginaos un multiverso así. Eso podría ser... Podría ser la hostia. Eso podría ser la hostia. Podría ser la hostia. En la primera temporada ya ganaste la Bundesliga. Hasta donde he visto en YouTube sigues líder. Pues sí, Richard. Sí, Richard. Gané la Bundesliga. A ver, no sé si es spoiler. A ver, es spoiler. Bueno, si sigues la serie aquí en Twitch, no. No es spoiler. Si la estás siguiendo por YouTube... Un poco de spoiler, si quieres. Pero sí, sí. Ganamos la Bundesliga. Y esta temporada vamos camino a hacerlo. Estamos a 13 puntos del Bayern. Vamos camino. Camino. De hecho, quedan 8 partidos. Tengo 13 puntos de ventaja. Con 4 victorias soy campeón. Antes de entrar al partido contra el Stuttgart. Voy a mirar lo de la Copa. O sea, por curiosidad. No sé qué pasa con la Copa. Diría que lo de la Copa quedan semifinales y final. Lo voy a mirar. Porque me extraña mucho que es que... Ni siquiera aparezca en el calendario. ¿Cuándo es? ¿Ha estado aquí todo este tiempo y yo no lo he visto porque aparece blanco? Puede ser. No sé si ha estado aquí todo este tiempo. Pero... Pero... Pero vale, vale. Aquí tenemos la... Seguifinal, ¿eh? Seguifinal de Copa contra el Gladbach. Y después... En la otra me ha parecido ver al Bayern, ¿no? Al Bayern y al Bayern Leverkusen. Vamos de visitantes, ¿eh? Partido único. Ojo a la Copa, ¿eh? Ojo a la Copa alemana. Señores del chat, ¿os gustaría que hiciese un modo carrera jugador? Eh... A mí el modo carrera jugador se me hace muy pesado, ¿eh? A mí se me hace muy pesado el tener que jugar 40 partidos en una temporada. ¿Tienes algún objetivo de dinero o de fichaje? Pues no lo sé, puede ser, ¿eh? Puede ser que... Creo que sí que teníamos alguno de fichaje por ahí. Pero no le he prestado demasiada atención. Bueno, Bellingham ya veis que está en 73 de media, ¿eh? 73 de media ya Bellingham. Y ya veis que del 11 solo falta Sancho. Que este sí que va a tardar. Y de hecho, no creo que cambie de posición antes de acabar la serie. Y Bellingham, que este sí que está bastante más cerca. Veis que aparece en amarillo. Este está en rojo. Rojo de que no va a cambiar en la vida. Bellingham está en amarillo de que cambiará. Cambiará con tiempo. Cambiará. Bueno, ¿cambios para este partido? Pues... Mira, voy a sacar a Wabangituka. Porque me apetece. Porque me apetece. Y ya está, tío. Y nos vamos a enfrentar al Stuttgart. De ex-equipo de... De sila Wabangituka. Y me apetece que juegue. Y también me apetece que juegue Upamecano. Y Vinicius. No, no lo voy a dejar sin convocar. Pero, pero... Vete al banquillo un poco. Vinicius, vete al banquillo un poco. Le va a venir bien un poquito de banquillo, yo creo, Vinicius. Porque no... No está fino. No está fino. Pues mira, ese par de cambios. Upamecano, Wabangituka. Tampoco vamos a tocar mucho más. Vamos al partido contra el Stuttgart. Y a seguir acercándonos a ese... A ese título de liga. Cuatro victorias, ¿eh? Nos separan de ser campeones. ¿Se va a acabar la serie? No, no, no. Va a haber una temporada más. Modo carrera jugador igual en vuestro partido. Es que es eso, tío. Este año simulando partidos, se simula el partido que haga tu jugador también. Ya, pero si se simula cómo juega mi jugador, entonces ¿dónde está la gracia? Es que sí se simula. Es que debería jugar yo con mi jugador. ¿Para qué hago un modo carrera jugador? Stuttgart, Stuttgart, equipo amigo. Sí, se puede decir que sí. Que el Stuttgart es equipo amigo. Ojo, la combinación. Bueno, 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 bueno. Las combinaciones aquí rápidas. Y Cobel que para el tiro de Davis, el rechace ahí y ha tirado a Upamecano alto. Joder. Harás la liga madrileña con el Zetafe. Bueno, veremos. Tengo varias ideas. Hay una idea que... Que tengo muchas ganas de hacer, la verdad. Creo que es una idea que ya comenté en un directo. Sería un modo carrera con jugadores africanos. Me apetece mucho hacer una serie así. Uy, Upamecano. Upamecano bastante tronco. Aún así ha conseguido sacar un buen tiro. Ha sacado el portero y después aquí se ha liado. Me apetece mucho hacer un modo carrera con jugadores africanos. Me apetece mucho. Y quizás se acaba el multiverso. Entre una serie así. Después una serie de Rienes. No hay que descartarla. La serie de Rienes va a depender de cómo vaya la Superliga Spectral. Porque si en la Superliga Spectral empezamos a usar mucho Rienes. Ahora estamos usando bastante, ¿no? Si empezamos a usar mucho Rienes, igual... Igual no hago el modo carrera de Rienes, ¿no? Y después, ¿qué más ideas? Pues mira, pues la liga madrileña, por ejemplo. El año pasado hicimos Liga Vasco-Catalana. Hicimos Liga Andaluza. ¿Podríamos hacer este año Liga Madrileña? No sé. ¿Qué más? Alguna idea más por ahí habrá. Liga Madrileña sería interesante. Tendríamos Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Guayacano. Me estoy dejando aquí por seguro. Por la brada. La brada. Más equipos de Madrid. Más equipos de Madrid. Tiene que haber alguno más, ¿no? Que me estoy dejando. Corcón. Eh... Al Corcón. Ya van siete. No sé si me he dejado alguno. Pero hay bastantes equipos de Madrid, ¿no? Seguramente tendríamos que completar con alguna otra comunidad. Pero hay bastantes equipos. Con Ferradina. Con Ferradina no es de Madrid. Con Ferradina creo que es de Castilla y León. Creo que es de Castilla y León. ¡Suscríbete al canal!